Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno pues esta vez traigo los criados y alimentación de la pomponeta Furcata Y bueno pues antes de empezar les quiero agradecer por los 900 suscriptores Y también muchas gracias por todo el apoyo que le están dando a el canal Y recuerden que a los 1500 suscriptores habrá un sorteo Y bueno pues ahora si vamos con el video Y bueno chicos pues el nombre común de este pez se le conoce como ojos azules de aleta ahorquillada Forcatil bluelle y con el nombre que les mencioné Popondeta furcata En cuanto a su forma es ligeramente comprimida y alargada Destaca el tamaño de la aleta caudal y la posición de las aletas pectorales Muy elevadas lo que junto a su coloración dan la impresión de antenas En cuanto a su coloración tiene un amarillo verdoso o azulado en ambos sexos Con el cuerpo bastante traslúcido a excepción de la zona de la cabeza, garganta y el vientre En los machos las aletas pectorales son transparentes excepto por una franja de un amarillo vivo Las dos dorsales tienen un degradado de azul oscuro translúcido en la base a amarillo Estando la primera de ellas ribeteada de un amarillo más intenso La caudal es amarilla pero tiene los bordes ribeteados con azul oscuro y un triángulo isósceles azul oscuro translúcido Lo que da el nombre de inglés fortale en español cola bifurcada En cuanto a su tamaño llega a un tamaño máximo entre los 5 a 6 centímetros En cuanto a sus diferencias sexuales los machos son notoriamente más coloridos y la caudal es bastante más grande que el de las hembras En cuanto a la temperatura debemos de tener una temperatura entre los 24 y 27 grados centígrados Así como también un pH que ronde entre los 7 y 8 En cuanto a el acuario se recomienda una longitud mínima de 45 centímetros y abundante vegetación Dejando también zonas donde puedan nadar libremente Son muy vivaces y ocupan toda la columna de agua Resulta espectacular ver a machos nadando en paralelo y descubriendo círculos Mientras se extienden aletas y agallas para impresionar al rival En cuanto a su alimentación les gustan los insectos terrestres y acuáticos Así como larvas, crustáceos y copepodos En cautividad aceptan todo tipo de comida Es importante que sea variada Debemos de darle 40% de insectos terrestres 37% de pequeños crustáceos acuáticos Y 18% de insectos acuáticos Y un 5% de algas Y darle lo menos posible hojuelas En cuanto a su comportamiento Los machos pueden ser un poco agresivos Se recomienda tener más hembras que machos En cuanto a su esperanza de vida En condiciones óptimas Pueden vivir 4 años o más En libertad la mayoría No pasan del año Las hembras y 2 años Los machos Y bueno chicos Pues seguimos a dejar esta vez Para que te haya gustado Te invito a que te des un buen like Al video que te suscribas Aquí abajito A el canal Para que te llegue más Mi contenido Adiós ¡Suscríbete! 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 A la finalización de la semana ¡Suscríbete! ¡Gracias!